Con esta afición, y aunque un chivo estuviera, siempre te ven campeón. ¡Felic! 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 Ahora, vete ahora, no dejes de atacar. Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar. ¡Felic! 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 No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Hay una vivienda que recorre el mundo interno, guardando sus colores, verde y verde, este es el cielo, luz en la mañana y la noche que vive en el cielo. En este mundo lo que prefiero.